Que me escuche el mundo, que triste, pero que triste lo que pasa Que triste andar en la vida, sin vince y sin pasaporte Así andan el gigante, con miedo a que los deporte Que triste andar en la vida, sin vince y sin pasaporte Así andan el gigante, con miedo a que los deporte La tierra no está aguantando, tanta guerra en este mundo Hay presidentes que tienen, el corazón muy profundo Hoy en día emigrantes, van arriesgando su vida Buscando algo de paz, donde comprar su comida Que triste andar en la vida, sin vince y sin pasaporte Así andan el gigante, con miedo a que los deporte Que triste andar en la vida, sin vince y sin pasaporte Así andan el gigante, con miedo a que los deporte Ver que sus hijos crezcan, sin hambre ni amenazas Políticos que mandan bombas, les destruyeron sus casas Hay que pensar en la vida, mi gente que es lo que pasa Como vamos de seguro, acabará nuestra raza Que triste andar en la vida, sin vince y sin pasaporte Así andan el gigante, con miedo a que los deporte Que triste andar en la vida, sin vince y sin pasaporte Así andan el gigante, con miedo a que los deporte Cuando veo las noticias, de lo que pasa en el mar Del tiroteo en fronteras, me dan ganas de llorar Esto tiene que cambiar, abajo las ambiciones Hay un solo cielo en este mundo, porque tantas divisiones Vamos a cantarle la paz Vamos a cantarle la paz Vamos a cantarle la paz Ay Diosito Y al poquito el mundo, entiende la humanidad Dar la mamá al emigrante, ayudar un poco más No, 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 no tienes que dar la espalda Tienes que dar solidaridad Hay que darle la mano al emigrante Ayudar un poco más Cambiar un poquito el mundo, entiende la humanidad Dar la mamá al emigrante, ayudar un poco más Se mueren niños, se mueren mujeres Vamos a poner el corazón, vamos a demostrar que sí se puede Oceanía Asia África Europa América Sin fronteiras La, 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 la ¡Gracias! S alegrante Nueva уб servicio Que vivan los pueblos unidos Que vivan los pueblos unidos Toma mi mano emigrante que yo soy tu amigo Que vivan los pueblos unidos Es que me duele, me duele, me duele Lo que está pasando contigo Emigrantes Es que me duele, me duele, me duele